Lo primero de todo es conocer el concepto de fisión nuclear, por el que un átomo de uranio-235, debido al bombardeo de neutrones, es dividido en productos de fisión liberando energía. La energía liberada en esta reacción se aprovecha en el núcleo del reactor, transformando agua en vapor, que más tarde se convertirá en electricidad gracias a una turbina. Recuerda que el humo blanco que sale de la torre de refrigeración no es CO2, sino vapor de agua. Los reactores que estudiamos en la asignatura llevan una sustancia disuelta en el agua cuyo objetivo es absorber neutrones, el boro. Controlando la cantidad de boro disuelta, podemos controlar la estabilidad del núcleo. Recuerda que la concentración de boro disminuye según el quemado del combustible. Estos mismos conceptos se aplican a los nuevos diseños de reactores, los reactores modulares pequeños. Estos reactores, de menor tamaño que los convencionales, son más flexibles y hacen posible llevar electricidad fácilmente a lugares remotos o utilizarse en aplicaciones como la de sanización de agua. Están aún en fase de desarrollo. El objetivo de esta asignatura es la simulación de estos nuevos reactores SMR, con el que predecir el comportamiento una vez estén en funcionamiento. Un primer objetivo de la simulación será predecir la curva de concentración del boro según el quemado del combustible en el nuevo reactor New Scale. Mediante este tipo de proyectos nos acercamos de manera más rápida a la forma de producir energía del futuro.